Gracias, porque un día llegamos acá, llegó Marilín conmigo, estaba Mike, y nos dieron la oportunidad de poder entrar en la emisora y poder hacer ese programa que en realidad creo que de una u otra manera puede ayudar a los radioescuchas y que hayan tenido la confianza de creer que el proyecto es bueno para la comunidad, verdad, para nosotros es un honor y sobre todo yo creo que todos los negocios o cualquier tipo de gestión que se vaya a hacer, si se hace con constancia, con puntualidad, yo creo que nosotros en el dado caso de Marilín, en el dado caso de Wendy, el mío, y de Pilar y las personas que me apoyan del otro lado de acá, hemos hecho una labor constante y que el compromiso es real, a veces que uno viene corriendo, pero tiene que llegar a la hora, no podemos quedar mal, yo creo que en el año y medio o los dos años que llevamos acá no hemos llegado tarde, ni un día, ni la emisora, y entonces yo creo que hay que dar las gracias y en el dado caso de ustedes, todavía faltan 7 días para, pero yo creo que estamos allá, yo quisiera regresar a esa casa, de verdad que sí, yo quisiera regresar, yo quisiera regresar a esa casa. Les voy a decir una cosa, a mí me dijeron, si no viene el TFKM, ustedes no vengan. Entonces, creo que nosotros como fundación estamos muy agradecidos a Mike, a Adrián, a Lázaro, a todos los que nos han ayudado para poder hacer este programa aquí y que creo que es un éxito, la verdad que es un éxito acá en la emisora. Yo estoy muy feliz, sinceramente, desde el primer día que comenzamos a hablar, que los vi trabajar, cómo se esfuerzan, cómo hacen contactos muy importantes para la comunidad, con información precisa, sin colores en el corazón, que a veces eso es difícil de encontrar hoy en día, entonces sirve, sirve la información cuando ustedes llegan aquí, con las personas correctas para que la información sea la correcta. Entonces, nosotros somos los agradecidos, yo soy el agradecido por el esfuerzo que han hecho, por cómo han cumplido, como tú dices, Giovanni, nunca han llegado tarde, siempre con muchísimo respeto y delicadeza puedo dar testimonio de que me han llamado ustedes y me han dicho, Adrián, está bien si llevamos a tal persona. Claro, por supuesto, siempre las puertas están abiertas, es muy importante escuchar ambas campanas siempre, entonces creo que hicieron una labor excepcional. Giovanni, Wendy, Marilyn, los felicito. Estoy feliz de conocerlos, de considerarlos ya amigos, no simplemente alguien que viene aquí los días lunes, sino que hemos hecho cosas juntos, hemos colaborado con algunas campañas de ustedes muy lindas, entonces no había otra manera de que suceda, de que ustedes sean parte de esta nueva etapa también. Muchas gracias. Y justamente, Adrián, cuéntanos esta fusión, ¿cómo la ves el futuro de toda esta familia comunicativa, que empieza una nueva fase a partir del primero de julio? Bueno, lo veo con muchas oportunidades, yo lo digo ahí en un spot cortito que grabamos para que la gente sepa que a partir del primero nos escucha en el 990 y 98.7 y lo veo con mucha expectativa, Wendy, Giovanni, Marilyn, porque yo ya estuve en alguna etapa de mi carrera trabajando con Silent Media y son una empresa excepcional, que tiene muchísimos recursos para que nosotros hagamos lo que más nos gusta, que es radio, ¿no? Y que llevemos la información o que llevemos el mensaje para nosotros, que es fundamental. Y la plataforma es grande, entonces en esta alianza, en este acuerdo que nosotros estamos haciendo con Silent, está la posibilidad de crecer más allá de las fronteras del sur de la Florida. Entonces, creo que va a ser un desafío muy interesante, muy lindo y que me encantan. A mí todo lo que tenga que ver con radio y quizás que el camino no sea tan fácil, en realidad a mí me entusiasma todavía más. Así que he aceptado este desafío y creo que Dios completamente está en el asunto. Nosotros no fuimos a golpear una puerta, nosotros no fuimos a buscar una ayuda, sino que en realidad fuimos convocados a ser parte de esta inmensa empresa como es Silent. Cosa que obviamente me alegra el corazón, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con Adrián, tiene que ver con el trabajo de ustedes también, ¿no? Porque han analizado la programación, han escuchado la radio, han visto en nuestras redes sociales las cosas que hemos hecho dentro y fuera del estudio. Y por eso un poquitito hemos llamado un poco la atención. Y creo que eso es labor de todos, de todos nosotros que hacemos Oasis Radio. Claro que sí. Y bueno, y justamente hubo un momento... Gracias.